En la noche más oscura niños, nos acaba de llegar la nueva figura de McFarlane Toys de Green Lantern, John Stewart. La vamos a abrir, la vamos a checar y vamos a comenzar nuestra colección de los Linterna Verde Corps con la primer figura, que es John Stewart. Muy bien, aquí está la caja, la caja clásica y tradicional de McFarlane Toys. Se ve bastante bien, ahí está de lado, viene el nombre, la marca de DC Multiverse. En la parte de atrás, obviamente, tenía que poner un dibujo de Jim Lee para poder vender la figura. Aunque yo siento que la figura está basada, o al menos los editamentos de la figura están basados un poquito más en el videojuego de Injustice. Pero poner una imagen de Jim Lee, pues siempre es garantía de calidad. Y abajo vienen algunas otras de las figuras que pueden ustedes conseguir. En el otro lado, Green Lantern, John Stewart, DC Rebirth. Y en la parte de abajo, pues datos que a nadie le interesan. Y en la parte de arriba, absolutamente nada más. Muy bien, entonces vamos a abrirla, vamos a checar. A ver qué tal viene esta excelente figura de McFarlane Toys. Vamos a abrirla. En este sentido, me gustan un poco más las cajas de McFarlane, porque son más fáciles de abrir y no se rompen tanto como, en algunos casos, las Marvel Legends. Y aquí tenemos la figura ya fuera de su caja. Ahí está George Stewart con todos sus editamentos. La caja también contiene una tarjeta coleccionable con la imagen de Jim Lee. Y viene también con la clásica basecita negra, que creo que ahí sí le daremos un punto extra a McFarlane sobre los Marvel Legends. Porque algunas Marvel Legends es un poco difícil que se mantenga de pie y esto ayuda muchísimo. Lo único que no me gusta es que viene pegado a la base y entonces para poderlo sacar, tienes que romperlo y eso no está cool. Y aquí está la tarjeta con el dibujo de Jim Lee de John Stewart. Ahí vienen los datos. Información de John Stewart. Para los que lo quieran leer. Y la base. Con el diseño clásico, negro. Y dice DC Comics. Aquí está la figura, John Stewart. Vamos a ver su cara. Bastante bien. La cara de John Stewart. Su traje clásico de la serie animada de La Liga de la Justicia Unlimited. De ahí, digamos que ese traje fue el que se volvió como el estándar de John Stewart. De los linternas verdes, tendría que de ser honesto, creo que es el que tiene el traje más simple de todos los linternas. Pero aquí McFarlane trató de darle mucha textura al traje, a la parte que es negra. Para que no se viera tan simple, tan sencillo. Pero realmente creo que no era tan necesario. Pero sí, sí se ve un poco mejor. Se ve como un traje espacial. Aquí trae un hoyito en la espalda para ponerle todas sus armaduras. La verdad es que se ve muy bien. Hay que admitir que no hubiera sido John Stewart mi primera elección para ser la primera figura de Linterna Verde. Obviamente si tuviéramos que ponerlos en un nivel de favoritos. Primero sería Hal Jordan, Kyle Rayner. Después Guy Gardner. Y pondríamos en tercer lugar a Alan Scott, Kilowog. Y tal vez ya por último a John Stewart. Pero bueno, McFarlane decidió hacer a John Stewart. Y no nos quejamos. Ahí está de espaldas. Se ve bastante, bastante bien. Y ahí está de lado. Una de las quejas que más ha tenido es que... No sé si se alcanza a ver. Ahí viene su anillo. Obviamente. Es linterna verde. Tiene que tener su anillo. Pero una de las quejas era que la mano venía semiabierta. Y no venía con una mano extra para... Pues ponerla cerrada y poder utilizarlo y posarlo como si estuviera usando su anillo. Pero la verdad es que está muy bien. Todas las figuras de McFarlane tienen una calidad muy... Pues tienen muy buena calidad. Son de 7 pulgadas. Es un poquito más grande que las Marvel Legends. Pero en algunos casos como que le falla un poquito el concepto a McFarlane. Como que no entiende muy bien quiénes son los personajes. Y entonces pueden verse un poco extraños. Pero en este caso creo que le quedó muy, muy bien. Sobre todo el rostro me gustó. Está... Pues muy, muy bien hecho. Tiene... Sí tiene una buena expresión. Es serio. John Stewart no está riéndose. A ver. Se mueven bastante bien los brazos. A veces vienen un poquito duros. En este caso vienen un poco duros. No me está dando miedo moverlo. Lo suficiente. Ahí está. Ya tronó. Ahí está. Bastante bien. Tiene como doble articulación. Esta se mueve mucho mejor que la otra. Trae una articulación aquí en... En el brazo. Y trae su doble articulación en el codo también. Como le llaman. Se ve bastante bien. Su brazo, su mano. Igual de este lado. Este brazo viene un poquito más duro, pero... Bastante bien. Ah, me gustó mucho. O sea, hay que admitir que aquí esta parte donde le pone... Todos estos como grabados o... O detalles que le puso al traje de John Stewart. Sí le levantaron, la verdad. Hacen que se vea como unas grecas alienígenas. Y funciona muy bien en un personaje que es espacial y cósmico. Me gustó el torso. Aquí está. Está un poquito duro. Pero más o menos se mueve y trae esta parte de aquí que también se mueve bastante bien. La cintura. Ahí está. Y las rodillas, las piernas. Trae su articulación aquí en el pie. Bastante bien, bastante bien la figura y la verdad se siente muy bien. Está muy chida. Y lo mejor de todo es que ya no es otro Batman. Porque McFarlane había estado haciendo puras figuras de Batman y Batman y Batman. De hecho, la figura que hizo de Batman, linterna verde, no se le vendió. No solamente no se le vendió, sino que ahora la tuvo que incluir en el double pack de Hal Jordan, que es el linterna verde que todo mundo queríamos. Es el que más esperaba. Ahora la tuvo que poner ahí. Y si quieres conseguir a Hal Jordan, ahora tienes que comprarte a fuerzas la otra figura de Batman. Linterna verde que está horrible, la verdad. Entonces, pues tacha ahí para McFarlane y también para todas las personas que estuvieron defendiendo que estaba bien que sacara puros Batman, puros Batman, puros Batman. Y no estuvieron sacando otro tipo de figuras de todo el panteón gigantesco de figuras que tiene DC Comics. Bueno, pues ahora espero que no hayan comprado la figura del linterna Batman, porque si no, ahora para tener su Hal Jordan van a tener que tener dos de esas figuras y eso no está chido. Aquí estamos viendo todos los aditamentos que trae. Trae una metralleta, trae su backpack y unas hombreras. Muy parecidas como de fútbol americano. Vamos a ponérselas a ver qué tal se ve. Bien, se ve bastante bien. Muy chido. Un poquito... Ándale, así como que queda un poquito floja, pero se ve bastante bien. Vamos a ponerle la mochila o su backpack. Vamos a ponérsela así, para arriba. Listo, ya logramos ponérsela. Fue un poquito complicado, pero más o menos ahí quedó. Bueno, son un poquito duras las articulaciones porque está recién abierta la figura. Y logramos atorarle un poquito mejor la parte del escudo, las sombreras en la parte del escudo, y que se ve mucho mejor. Así se ve de lado. ¿Cómo ven? Bastante bien. Ahí está la figura. Me gustó. La verdad es que está muy bien. Muy bien hecha la figura. Si hubiera, no sé, elegido a un actor para interpretar al personaje, se ve muy real, muy realista las expresiones de la cara. Se ve genial. La pareja es Hal Jordan con Barry Allen, pero bueno, ahorita vamos a poder atener a estos dos, que es Barry con John Stewart. Se ve bien. Empieza a formarse la Liga de la Justicia. Es una imagen icónica, fuerte. Muy bien. Y poco a poco McFarland nos empieza a dar a toda la Liga de la Justicia. Y esto empieza a verse muy, muy, muy genial. Poco a poco lo ha ido armando, poco a poco. Pero ahí va, ahí va la Liga de la Justicia, que era lo que realmente nosotros queríamos. Y obviamente la Liga de la Justicia no es Liga de la Justicia, sino tienes a Batman. Ahí está, empieza a formarse la Liga. Muy bien, nos está haciendo falta una buena figura de la Mujer Maravilla. Aquaman y un Martian Manhunter para tener a los siete grandes de la Liga de la Justicia. Muy bien, ahí está. ¿Qué les pareció? Coméntenos qué les pareció, si les gustó la figura, si no les gustó. ¿Qué opinan de las McFarland? ¿Cómo están viendo las figuras que está sacando Todd McFarland? ¿Creen que es mejor que saque tantos Batman? ¿O ya quieren ver otro tipo de figuras diferentes? A mí en lo personal, prefiero ver más figuras distintas del Panteón de DC, que está teniendo mil copias de Batman, pero, bueno, unos Supermanes diferentes tampoco caen nada mal. Coméntenos, coméntenos qué les pareció la figura, si piensan conseguirla. Y, sobre todo, ¿qué otras figuras quieren ver que McFarland haga? Yo quiero ver, al menos de Linterna Verde, obviamente ya viene HAL, necesitamos un Kyle Reiner, un Guy Gardner y, por supuesto, un Kilowog. Estaría genial que fuera una Build a Figure, una Kilowog. ¿Listo? Bueno, denle like, suscríbanse al canal, ya saben, comparten, déjenos sus comentarios y ahí está la figura de Jon Stewart de Green Lantern. Esto fue Arte Secuencial. Arte Secuencial. Arte Secuencial. Arte Secuencial.